Al mismo tiempo que rechazamos la arremetida brutal que sufrimos por parte del ESMAD, quienes nos encontramos concentrados en el punto del Cairo, en el municipio de Cajibío. Ratificamos nuestra voluntad de seguir aquí en pie de lucha y de convocar a toda la comunidad que se vincule por esta lucha común. Quienes estamos acá, estamos en defensa del agua. Quienes estamos acá, estamos en defensa de la tierra, del territorio. Quienes estamos acá, estamos en contra del Plan Nacional de Desarrollo. Estamos porque se implementen los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno Nacional y las FAREP. Quienes estamos acá, ratificamos una vez más que a pesar de la violencia y de las arremetidas por parte de la fuerza pública, volveremos a la vida panamericana a desarrollar nuestro ejercicio pedagógico. E insistimos a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales en garantizar los protocolos para evitar que estas arremetidas se vuelvan a presentar. Convocamos nuevamente para que de manera...